Y estamos de vuelta para contarles que este sábado el Liceo Comercial de Villa Las Dunas será el escenario de votación de los independientes y militantes de la democracia cristiana para elegir al precandidato presidencial de la falange. Claudio Rego es el exalcalde de Peñalolena y la senadora Jimena Rincón son los candidatos que buscan captar la atención de los adherentes a la DC. Alfredo Osorio, secretario distrital del partido, realizó la invitación. Para nosotros, los que estamos, porque estas primarias siempre se lleven a efecto, es un acto de valentía, pastidario. Sabemos que dentro de la concertación existe una gran candidata como Michelle Bachelet, pero pensamos que hoy día la concertación no puede obviar el debate que se da interno, lo que queremos construir como país, lo que queremos construir como Estado. Y en eso, bueno, lo que me voy a estar hoy día estamos en un proceso primario que se efectuará este día sábado, con tarde de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en diferentes locales de votación. Acá en San Antonio la gente puede ir a votar al Liceo Comercial, que está ubicado en Las Dunas. Los otros locales de votación del distrito, digamos, aún no se han confirmado algunos. Sí, en Cartagena el Pedro Aguirre Cerda, el Colegio Pedro Aguirre Cerda, y en el Tavo el Centro Cultural Jonás. Ahí se va a votar. Los otros lugares de votación a través de las redes sociales lo estaremos informando. Pero la invitación es que la gente vaya a votar.